¿Qué es la reforma política de la Ciudad de México? Pues en primer lugar, la reforma política del Distrito Federal reconoce la autonomía del Distrito Federal. Ya no se llamaría Distrito Federal, sino Ciudad de México. Las 16 delegaciones políticas ya no existirían, se eliminarían y se convertirían en demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tipo alcaldías, que serían encabezadas precisamente por un alcalde, acompañado por alrededor de entre 10 y 16 concejales municipales. En el segundo punto, la Ciudad de México contaría con su propia constitución, como la Ley Fundamental de la Entidad y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendría facultades para aprobar adiciones o reformas, como sucede en otros estados del país. A más tardar el 31 de enero del 2017, una Asamblea Constituyente debería aprobar la primera constitución política de la Ciudad de México. Hoy en día no tenemos constitución propia. La reforma precisa que la elección para la conformación de la llamada Asamblea Constituyente se realizaría el primer domingo de junio de 2016, para quedar instalada el 15 de septiembre del mismo año. En el tercer cambio, entraría la estadística, donde el Distrito Federal contaría con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, cuyos datos serían considerados como oficiales. En el cuarto punto, que son las auditorías, la Ciudad de México estaría obligada a vigilar los recursos federales que se ejerzan o administren en las demarcaciones territoriales, o sea, en las alcaldías. En la quinta modificación se encuentra el tema de la seguridad, donde el Ministerio Público de la Federación se organizaría en una Fiscalía General de la República como órgano público y autónomo. En el penúltimo cambio a la constitución política de la Ciudad de México, se establecerían las normas y las garantías para contar con la protección a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México. Y en la última modificación, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se compondría de 100 diputados. 60 serían elegidos por el principio de representación proporcional. 14 senadores, 14 diputados, 6 designados por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. De tal forma que todo esto está pendiente hasta que la nueva legislatura que tome posesión en septiembre próximo, una vez que pasen las elecciones del 7 de junio y que quede conformada la nueva Cámara de Diputados Federal, sería cuando se discuta lo que aprobó hace unas horas el Senado de la República. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.